Muy buenas a todos, aquí tenemos el proyecto que estaba teniendo en mente para hacer y tengo aquí lo que es la tapadera trasera del acuario, vamos a verla aquí está, la tapadera, esto se abre así se abre así, una tapadera, la grande, y aquí tenemos esta parte de atrás y esa tapadera es esta que la he quitado y le he puesto ahí, le he abierto aquí un agujero con una broca así y entonces le he quitado el trozo de plástico, le he hecho el agujero y ahora esto lo voy a coger aquí y le voy a poner sus tornillos y por fuera porque yo he pensado que si lo ponemos por la parte de dentro o sea, si lo metes por la parte de dentro entonces en el acuario tendría humedad y yo he pensado eso, no lo sé entonces lo que es la parte de los cables y todo eso, pues le daría mucha humedad y entonces he pensado en coger y ponerlo por la parte de fuera en vez de por la parte de dentro y esto pues nada, esto lo he empalmado aquí un cable, un cable, un cargador de, ya esto, NEC que es un móvil antiguo, antiguo, antiguo y nada, ahí lo he empalmado, le he enganchado los dos cables y nada, pues ahora vamos a ver como queda pues nada, aquí seguimos con el de este, con el ventilador que lo acabo de instalar ahora mismo y fijaros, ha quedado perfecto perfecto, perfecto se queda ahí por fuera ahí está, ¿ves? se queda ahí por fuera, vamos a enchufarlo y esto ya, pues empieza a dar vueltas y esto ya, pues, quedando ahí el fresquito el ventilador y se queda perfecto lo que haré será programarlo lo que haré será ponerle un temporizador para que se encienda cada hora, más o menos y lo pones para que se encienda una hora sí, una hora no y entonces con el termo, con el calentador encendido también y y entonces se podrá coger, enfriar se podrá, cuando necesite calentarse pues un poco más de temperatura pues con la la misma temperatura del calentador se encenderá el calentador y se regulará la temperatura probaré a ver si necesita en vez de una hora sí, una hora no pues a lo mejor dos horas sí y una no e iré probando a ver cómo sale y aparte de este ventilador también haré un vídeo con el otro acuario para ver cómo cómo hago el otro ventilador que yo lo tengo instalado y tal y para ver dónde lo pongo que también lo tengo pensado así que nada este es el ventilador para refrigerar el gambario muchas gracias y un saludo